¿Qué pasa con el mural de Dolores Ocampo de Morón, que está en el aeropuerto de nuestra ciudad? Que es un tema de discusión y debate, porque las obras deben continuar, según se ha señalado desde la empresa. Una propuesta que evidentemente generó la reacción rápidamente de la comunidad, de aquellos que están vinculados al área de cultura, de la familia misma, de Dolores Ocampo de Morón. ¿En qué situación se encuentra precisamente esta problemática? Mi hermano Marcelino Morón, que es arquitecto, desde el primer momento que se habló del mural, él preparó un proyecto de factibilidad de retiro y traslado del mismo. Tanto los concejales como el secretario de Cultura, Daniel Blemich, nos pidieron que se cotizara esa propuesta, o sea, que el proyecto vaya acompañado de un presupuesto. Entonces, la semana pasada, con precios actualizados, Marcelino terminó el presupuesto que no llega a 6 millones de pesos. No llega. Una cifra muy, muy diferente a la que Aeropuertos Argentina 2000 propuso, y además que ellos no presentaron el proyecto, no dicen cómo lo van a hacer. Acá está clara toda la tarea que hay que realizar. Faltaría, bueno, primero, que haya una decisión política, que se... De preservarlo, justamente. Claro. O sea, la decisión de preservarlo en el sentido de declararlo patrimonio, el Consejo Deliberante dijo que era inamovible, que ellos no iban a retrotraer una ordenanza. Y mientras tanto, la obra continúa, pero hasta el lugar donde está el mural. Han cortado la pared y quedó protegido y de pie erguido, y hasta ahí está avanzando la obra. Faltaría definir quién se va a hacer cargo del costo, si Nación, si el Ministerio de Transporte, si la empresa Argentina 2000, o este municipio, o en conjunto, en un acuerdo conjunto. Y faltaría definir dónde se lo puede colocar, porque hoy ya no puede estar dentro del aeropuerto, porque sacarlo se quita con una grúa, pero el aeropuerto ya tiene puesto su cielo raso, entonces en otro momento de la obra vos lo dejas y después construís alrededor. Pero ahora no se puede poner dentro del aeropuerto. Nosotros propusimos que sea un espacio público, municipal, pero que esté cerca del aeropuerto, porque la temática tiene que ver justamente con los aviones. Viste que el título es Patagonia, su destino es levantar vuelo. Es metafórico, no va a ser el vuelo de levantarse en un avión, sino levantar vuelo en el sentido de desarrollarse, de crecer, de ser más importante.